El enemigo ha traído al píjano O sea que la primera es la única Los enemigos han agarrado el píjano Pero puede tirar rápido la primera La primera está mal La primera está mal ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Ah sí! ¡Eso está! ¡Qué tú sabes! ¡Estamos valdriándote! ¡Tenemos la Padoma! la palomita Mateo otro No es la paloma a ellos Mateo otro Está yendo bien aquí Llevo 4 y 0 Llevo 5 Están metiéndose ahí adentro Llevo 5 y 0 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 7 y 1 ahora me mataron Llevo 5 y 0 Llevo 5 y 0 tu dices que esta pistola no está buena tiene que tirarle a los a los a los a los a los quickscope no se necesita tanto mano no se necesita tanto aquí en este juego vamos a tirarle a los a los a los Solté, solté la paloma Solté la paloma Estoy partiendo la liga Maté un montón Maté cinco Tenía nueve Cuatro maté Tres y dos me hice ahí Hace partida, papá Me jugué ahí Violenta No, no, yo le cogí el truquito Ya no pueden conmigo así de cerca Tampoco, hasta de cerca los mato, maricón No, esa mierda Yo no juego eso, chicos, deja eso